¿Qué es la militancia política? Soy licenciada en nutrición, me dedico a la coordinación de políticas públicas y a la nutrición comunitaria. Me desempeño en el área dentro de lo que hace el trabajo de la militancia política, entendiendo en primer lugar que la militancia política es la que nos ubica a las personas, en mi caso en el sentido profesional, en aquellos lugares donde se toman las decisiones para impartir las políticas para dar respuesta a la gente, a las soluciones que necesita la sociedad. Entonces, en el marco de esta filosofía de vida que tengo, de ir de donde mi punto de partida es el otro, poder acercar el compromiso del profesional a la sociedad para mí es fundamental. Entonces, en el marco del espacio que nos brinda Joaquín Lozada, nos permite esto. Aquellos que hemos sido formados, sobre todo en universidades públicas, tenemos que tener la responsabilidad social de aportar lo que hemos aprendido en nuestra formación para contribuir, digamos, al desarrollo, para estar al lado del que más necesita, que son ellos los que apuntan en el sistema día a día. Decías justamente que hace muchísimos años que comenzaste a trabajar con Joaquín y tu tarea desde ahí fue, más allá de tu licenciatura en nutrición, digamos, fue exclusivamente con lo social, que recién repasabas un poco. ¿Cuánto hace que estás con Joaquín y cómo comenzaste a trabajar con él y cómo comenzaste a hacer política? Bueno, hace 10 años que milito junto a Joaquín. Yo fui la profesional que tenía el título, que no sabía dónde insertarse, que no tenía la experiencia. Y bueno, fue él el que me abrió las puertas, que sin importar la poca o poca experiencia, pero que vio que tenía muchas ganas de trabajar, decidió darme la posibilidad de trabajo. Y en pocos años me encontraba coordinando políticas alimentarias en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que significó un gran desafío para mí, tanto en mi persona como en mi carrera. Un ministerio de esa característica implica un trabajo territorial muy fuerte, poder estar al lado de las personas en lo que respecta a lo alimentario, desde los comedores, desde los merenderos, desde los clubes de abuelo, las guarderías, de poder entender de que nadie tiene un niño con desnutrición porque tenga ganas de tener, sino que hay circunstancias y contextos que conllevan a esas situaciones tan difíciles. Entonces, poder enseñar en el marco de los recursos que tiene cuál es la mejor forma de alimentar a su niño o cuál es el menú más óptimo para estos niños que asisten a las guarderías de contención social, digamos, porque son niños que los padres no pueden pagar una guardería privada y que necesitan trabajar. Entonces, controlar también eso, en esos momentos en donde estaban estos niños, qué tipo de alimentación era la que se les estaba dando, que permita el desarrollo. O sea, te tocó estar realmente en la necesidad más básica que puede tener el ser humano que es la alimentación y en este caso, en situaciones por ahí críticas, digamos, de la falta de eso básico, ¿no? Tal cual. Que es lo que trabajamos profundamente, digamos, en poder, en el contexto en el que estamos siempre y en la realidad en la que uno vive, poder trabajar, ya sea desde lo alimentario o en cualquier otro aspecto. Creo que Joaquín Lozada da cuentas claras de esto en el difícil marco de situación económica y social que le ha tocado gestionar el municipio y, sin embargo, haber posicionado a Posadas, como la ha posicionado en todos los ejes que manifestó en su plataforma de campaña 2015 a la fecha, es lo que nos permite hoy pararnos de otra manera en los barrios porque se ha cumplido absolutamente todo. Posadas ha sido posicionadas como una ciudad de eventos. En el caso de los profesionales, pasamos de 42 a más de 240 eventos anuales desde congresos y posgrados. Ya no tenemos que estar mirando en dónde va a haber un posgrado, un congreso, sino que nos fijamos en Posadas primero para poder ir, posicionar a Posadas como una ciudad universitaria donde ya los chicos del interior, de provincias y países limítrofes optan por Posadas para venir a estudiar, incrementar en más de 200 las carreras educativas, poder posicionar a Posadas como una ciudad más limpia, donde hoy en todos los barrios se recolecta la basura de lunes a sábado, cuanto es histórico e impensado, la inversión más grande en compra de camiones, de gran y de pequeño porte, también pensando en estos barrios que no eran reconocidos como barrios, sino como asentamientos, y hoy con un camión de menor porte ingresan a juntar la basura, talleres culturales, o sea, bueno, en el marco de los contextos difíciles, Joaquín Losada siempre encuentra la alternativa para la gestión de la mejor manera posible. Abrila, en este recorrido que están haciendo, bueno, tu trabajo fue, por lo que describías hoy constante, de estar con la gente y con la gente que tiene necesidades, pero ahora en la campaña supongo que, bueno, hay cuestiones más concretas que también tienen que visibilizar o que les hacen llegar. ¿Cuál es el reclamo del vecino hoy? ¿Qué es lo que les piden a ustedes? La verdad que hemos tenido muy buena aceptación en todas las reuniones donde me toca y les toca a mis compañeros participar. En el caso mío que me encuentro como una bisagra entre las cuestiones barriales y también en el ámbito profesional, en el ámbito profesional es, el constante reclamo es la inserción laboral una vez que terminamos de formarnos, digamos, en el marco de esto, a través de la oficina de empleo para los jóvenes entre 18 y 24 años, o sea, que están en el último año y que ya están terminando las carreras más cortas, existe esta posibilidad de poder tener esa primera experiencia laboral a través de la oficina de empleo. Digamos que, bueno, ha logrado en el marco de tres años y medio, recalco nuevamente esta situación compleja, insertar más de 700 chicos al campo laboral. Es decir, responder a esta demanda que decís que están teniendo los vecinos. Exactamente, y en el marco de los barrios las cuestiones de obras públicas y cosas que, por supuesto que siempre hay cosas para hacer en el marco de cuestiones de poda, de arreglo de calles, de luminarias y demás, pero realmente haber puesto de manifiesto lo que muchos años no se había puesto que es el presupuesto participativo brinda esta herramienta al vecino de poder avanzar y de que ellos decidan, o sea, este derecho adquirido que ellos tenían de decidir qué hacer en su barrio. Entonces, digamos, a través de esta herramienta se ha podido avanzar mucho en estas cuestiones que se siguen reclamando en los barrios, los salones de uso múltiple, las plazas saludables, digamos, entonces siempre son estas cuestiones las que se plantean. Pero entienden que el presupuesto participativo es una herramienta para eso el vecino tiene que organizarse y participar en comunidad y bueno, gracias a la unión de ellos es que se van logrando y desde un municipio muy presente los distintos objetivos en los distintos barrios. Claro, bien preciso de lo que ellos piden. Exactamente. Gabriela, en función de todo esto que decís, bueno, de las necesidades de ellos y demás, vos qué pensás en el caso de llegar al consejo qué propuestas te gustaría desarrollar? Yo, aparte de mi profesión, soy docente universitaria, siempre la generación de proyectos y presentación y de ideas nuevas es mi fuerte trabajo. Estar en el Consejo Deliberante simplemente me coloca en la voz del ciudadano abierta a cualquiera de las propuestas. Creo que el tema de empoderar a la mujer en los lugares donde aún no hemos llegado es uno de los ejes. La inserción de trabajo es otra de las cuestiones que también me preocupa. Hoy la legalización de un título en los chicos una vez que se reciben en el Ministerio de Educación de la Nación está demorando entre uno y un año y medio para que el profesional pueda llegar a ejercer. Es un campo, digamos, de acción en donde necesitamos empezar a trabajar, coordinar con los distintos colegios de profesionales distintas acciones, matrículas provisorias que algunos no tienen, ver de qué manera se puede llegar a contener y poder potenciar de una mejor manera la formación de recursos humanos que tenemos en la ciudad de Posadas. Bien. Bueno, Gabriela, por último, tenés la cámara. ¿Qué te gustaría decirle al vecino de por qué tiene que elegirlos y reelegir a Joaquín Nozadas y a todo el equipo de ustedes? Bueno, me gustaría pedirles el acompañamiento este 2 de junio a todos los posadeños para la reelección de nuestro intendente, Joaquín Nozada, porque es una persona transparente, porque es una persona que está al lado del vecino, porque todos los que militamos con él hacemos la militancia desde el corazón, como él nos ha enseñado, y que queremos seguir estando al lado del posadeño. Hemos demostrado y ha demostrado a través de su gestión que aún en las situaciones complejas se puede seguir gestionando y trabajando para la gente y queremos seguir haciendo juntos hasta que la gente nos acompañe y considere necesario.